Hola a todos, aquí XHRGAMES En solitario, no con Slender Perdón, perdón, es broma Es broma, no estoy en solitario, estoy con... Black Veil 221 aquí Mentira, aquí no, está al lado mío, pero está aquí Bueno, vamos allá, estamos en... Nuevo mapa de Slender, que es el hospital, ¿no? Sonatorium, como lo queráis llamar Y... vamos allá, a ver, en la oscuridad, a jugar a esto, pues... Ya hacía tiempo que no jugábamos juntos, esto hay que decirlo bien y que no nos veíamos Sí Estábamos divorciados Sí Y como siempre... a ver, esto vale... Como siempre hay cosas raras aquí Dijo páginas, ¿no? Dijo objetos o lo que sea No, no, no... Ah, ¿ves? ¡Eh, eh, eh! Ya empezamos bien Se oyen los pasos, ese es uno, ¿no? Sí No, uy... Ah, no, no es... Sí, pero no, qué amoroso No, 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 no tienes escapatoria No, 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 no tienes escapatoria Uh, uh, uh... Bueno, ya empieza la música Oh, chico... chico... Eh, ¿esto se ha tirado? Sí No... No ha tirado Slender ahora, no lo viste No... Y aquí se pueden tirar las bolitas Mira, ¿eso es un objeto? ¿Qué raqués es? No, no... Ah... Ah, mira, otra ojo ahí Ah, se ve ahí... ¡Uh, uh! ¡Está en el 13! Ahí, ya va, se ve cosco... Pues cos 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 ¿Ves? Vengo del... ¿Ves? Viene del bosque Sí, pues yo vengo de mi casa No, no estás en la tuya Petardo Bueno... Quiero qué, nunca quiere qué Ah, ah, ah... No te doy la vuelta Mira... La palo arriba Estaba ahí Sí, tú sí que estás ahí Sí, lo sé No, a ver cómo va a estar aquí, hombre Pues, que no me hagas caso Eh, ¿te fuiste? No Sí, ¿no? ¡Te fuiste! Eh, amigo Uh, que te empieza la bola ya Eh, 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 ande más, ande más Mira que podemos conseguirlo Nunca ganábamos este juego, eh Claro ¿Y si tira... si tira el cordel? Cae, Slender Mira, otro Sí, pero bueno, no me deja salir No tocas a mi chica Sí, tu chica... Tiene novia Slender tiene novia Que va a tener gracia No tiraste, toque a mi chica Sí, sí Tiene novia de Slender ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No se va atenta, él! ¡No, no! Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¡Izini guapitum! Un león Rrrr Está pepino el chaval, y claro Es que tiene novia esta... Mentos, dios, ¿eh? Sí Debe tener un brazo como una puerta, cabrón El de la Aquí está atrás Está detrás del león, ¿no lo viste? Acachado, ¿eh? Sí, sí De coco Ahora te vas a girar a la derecha y te va a aparecer Siempre voy a hacer igual ¿A la derecha? No ¿A la izquierda? Sí, no ¿Detrás? Eh, yo voy a la oscuridad, a ver que ahí... Bájala, es donde no No, no que sí Bueno, no está Venga, no encontramos páginas, ¿hono? ¿Por qué está eso ahí? Vale, voy a dejarlo, ¿hono? Es... ¡Uuuuh! Ahí, ahí hay uno al frente, fija Tiene que haberlo ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Joderse! De que no me hemos jugado nunca Pero estaba en cartel ¿Dices, joder? Sí, sí ¿Y qué va a volver? Si va a estar ahí en... Igual ya no está Slender, ya no está, es bonito Buah, qué puto susto, tío Vale Dice que te puedo hacer un bueno Sí... Bueno, Mike, el susto es medio, joder, que feo, ¿eh? Ya llevamos la mitad, ¿eh? Sí La mitad... Ahí está Que ahora que no está gracioso, ¿no? Sí, ahora que le puedes caer en la cara y decir Sí, gracioso es tú Es que justo me acuerdo que ahora te... Esa me queda feo, pero tanto de cerca, ¿no? De cerca... Gana, ¿eh? Sí, que gana Mira, otro ahí, venga ¡Cinco, cinco, 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 cinco! ¡Que me emociono ya! No puedo de sobrevivir ¡No! La música ya diciendo que... No sé... Aquí no pasas Sí, sí, sí Vamos, que si ganamos esto es la magia de YouTube Venga Sí Guau, tío, que mal rollo me da la puta canción Vamos, que si ganamos ponemos complete Sí Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Pueltos suelos! Uh, qué mal rollo ¿En el baño o en el baño? Aquí ya estuvimos, ¿no? Sí Tensión, se respira en el ambiente ¿En el ambiente? Hostia, el tipo se calzó ya Sí, sí ¡No, jesús! Tío, puta canción Dicen que no gobia a jugar resiliente No A mí quisimos un infarto antes Ahí está Ahí está, cabrón No, vienes para atrás No, vienes para atrás, sigue para atrás Joder, tío Sí, sigue todo Todo recto Todo recto Ahí está el sexo de antes Sí, pero... Ahí no hay Ahí no hay ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Derecha? No, ahora la derecha La derecha Pero no hay nada ahí Ahora la derecha Sí, que es por donde fuimos antes por la izquierda ¿No? ¿Peligro? ¿Pero tú sigue? No No Solo quedan tres, ¿sabes? Sí, pero sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Buah! ¿Por qué esos cambios de ritmo? ¡Cambio el tono! Ahí se cagó, eh! Ahí tiene que haber una Por alguna... Por la máquina o algo, no sé No No sé, pero... No, 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 no... No, no, Slender No, Slender Me parece que para ahí no va a salir, ¿verdad? Eh... sí, a la izquierda no es Ah Va a salir a la izquierda ¿Qué más rollo? Igual va a estar aquí, sobre las gaitas Sí que no... Nos la quiere colar en algún momento ¡Buah, tío! Es que... ¡Oh! Ahí dentro tiene que haber una hoja Pero igual está Una hoja de coca Mira, mira, mira Vamos a ver cómo está ahí Una hoja de cocaína Hola ¡Venga! ¡Seis! Cuidado, cuidado, puede estar detrás No, es que me da... El mayor que esté detrás, tío No Adelante O... yo qué sé Pero solo quedan dos Venga, tío Va, si completo el juego, es que vamos Un juego más Slender Ya, ya lo has conseguido Sí Tensión, tío Qué puta tensión No, tío, no hagas eso Que me pueden llamar A ver... Cucu Sí ¡Buah! ¡Carmen! Por ahí no fuimos, creo Tiene que haber ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Que nos va a matar ahora! ¡Tose, hijo de puta! ¡Mi mamá! ¡Corre! ¡Venga! ¡Shh! Ya, cambia esto en la que te cagas, tío ¡Puta! ¡Uuuh! 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 ¿Dónde estará la que queda? ¡Fuerita de acá! ¿Dónde estará la que queda? ¡Buah! ¡Está detrás! ¡Pues quiero impular, hijo de puta! ¿Dónde está la otra página? No se te pon ahí, pero cuidado, eh ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Hijo de puta! ¡Por qué! ¡Cuantaba solo una! ¡Joputa, dejas acabar, cabrón! Bueno, pues nada, eh... ¡Casi! ¡Cabe más cerca! Podemos intentarlo de nuevo ¡Pues en el próximo capítulo! ¡Adiós!